Quiet on the set, can we please have quiet on the set? Si tu me dices que yo iba a llegar a un Raw donde... John Cena es en haciendo equipo con Roman Reigns. John Cena, en Raw, haciendo equipo con el dueño del patio para cortar ese apoyo y el inicio, te digo, tienes que estar loco. Presentando en el momento compañero de Roman Reigns y Mr. Rush. La jodora de California, 221 libras. Camino a una lucha por equipos. Es el campeón intercontinental, el Miss. Marcel Lucette Rebell. Perdóname eso. Encantadora, Maris. Tuve la suerte de hablar un rato con ella y me tomé una foto. Deseándole suerte mayoyera a su esposo que no la necesitara, pero siempre un poquito más añade. Y por supuesto salió victorioso. Es que tengo un poder especial. El poder que le da la trampa al Miss. Y la gente me dice... Spoiler. Yo estudio la cosa. Es como los caballos. Yo... Yo estoy en un hipódromo. Y si que caballo va a llegar de primero. Será mejor que se porte bien el séquito del Miss porque Samoyo no come cuentos. Es Samoyo, California. Dejando el Miss, California. 282 libras. Samoyo. Argentina. Tiene la próxima semana Raw. Samuel lo dijo. Ustedes dos van a ser una constante presencia allá afuera. El Miss va a hacer las cosas poco ortodoxas y fastidiosas que hace. Y yo me encargo del resto. Esa fue su forma. Y que vergonzoso es. Lo estoy repitiendo. Que los que saben luchar de verdad. Te digan la verdad. Te digan mira. Haces una cosa extraña en el ritmo. Haces eso tranquilo que yo me encargo de lo mío. Massachusetts. 251 lbs. 251 lbs. John Cena. John Cena. Luchando a Raw. Luchando a Brooklyn. John Cena. Ahí va. Directo al ring. Sabes que yo no me cayó nada. El Jimmy ovió a John Cena la primera vez enfrentar. Con un Michael Angle que les dijo. Proofless aggression. Yo vi una furia. En un tipo. Que con los años para mí. Se ha debilitado. Y en esta vez es campeón. Sí. Pero como que todo lo agarra por guachampita. Ayer. Por ejemplo. Con eso. De ponerse el sombrero de JBL. Cuando tenía un lobo solitario. Que quería arrancarle hasta la cabeza. Todo lo asume como que. Hay usted aquí de chévere. Yo lo miro de otra manera. Cuando tú. Ya has conquistado 15 campeonatos mundiales. Por lo menos. Cuando tú tienes. Ese. Ese físico. Cuando tú. Le temas absolutamente. A nadie. En el ring. Te vas a ver ese lujo. Entonces. Me voy. Me pongo a hacer películas. Y le dejo al ring. A quienes sí batallan para ser campeones. O sea que. Cena nunca batalló para ser campeón. Perdónenme. Si lo hizo. Lo que estoy diciendo. Y nunca batalla contra el ring. Roman Reigns. Nunca está con guachampita. Roman Reigns va directamente al gran. No es de mis caballos favoritos. Pero lo respeto. Porque mira que se baja. Propósito. ¿Cómo le fue a Cena anoche en SummerSlam? 265 libras. Roman Reigns. Se llama Roman Reigns. Mira. Yo creo que el universo lo vio por WWE Network. Desafortunadamente. Lo dije públicamente. Baron Corbin están aprietos. En primer lugar. Porque es su maletín. Después en SummerSlam. Cena lo ridiculiza. Tengo miedo por su carrera. Ah te das cuenta. Cena ganó. Cena ganó. Punto. Señor. Juez. Yo no soy juez. La experiencia. La experiencia. Para algo. Tiene que usarse. Carlitos. Todos. Hay un factor común aquí. En el equipo conformado por Ryan Cena y Roman Reigns. El hecho de que el público no gustan un 100% de ellos. Yo respeto a todos. Los que han abierto camino. No solamente a nuevas superestrellas. Sino que me han dado de comer indirectamente durante más de una década. Eso yo lo respeto. Y entre ese grupo está John Cena. No puedo quitarle lo bailado. Pero sabes que. A veces hay que ubicarlo. Y creo que Samoa Jones se va a encargar de eso en este combate. La acción se inicia en breve. No se mueva nadie. Regresamos. En vivo. El universo encendido. También no está el campeón intercontinental. Ataca Cena. Sigue atacando Cena. Bulldozer. Unabueno.com. Unabueno.com. Pide ayuda rápidamente a Miss. Y que ayuda. Ahora. Esto es algo especial. Un momentito. Un momentito. Samoa Jones. Contra John Cena. Estamos hablando de cosas mayores. Bueno. Está disimulando. Van a seguir con la cuachapita esta gente. César. 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 Se salió del ring. Y como una bala. Como un misil. Fue directo a una bala playera. Y la destrozó. Y sigue el relajito. Esto es Brooklyn papá. Esto es una falta de respeto. ¿Sabes? Se distrae Cena con Samoa Jones. No puedes pestañear. Denunciado. Machetazo. Derecha a la mandíbula. Derecha. 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 Y están aniquilando a Cena en la esquina. ¿Y esos gritos son para Cena o en general? Digo porque no era nada bonito lo que gritaban. Entra así. Más confiado. El campeón intercontinental para seguir masacrando a Cena. Cena nunca pudo perdonarle al Miss. Que el Miss fue mejor Cena que el propio Cena. ¿Tú te acuerdas antes de WrestleMania de este año? Ahora. Eso sí que me causó mucha gracia a mí. La manera como el Miss imitaba a Cena. Fue mejor Cena que Cena. Y Marín fue mejor Nicki que Nicki. Entendido Cena. Pero ahí está el grave error. El gran defecto del Miss. Ahora demasiado. Matado para Cena. Tú no te acuerdas que el Miss venció a Cena en WrestleMania, ¿verdad? No fue este año, pero lo hizo en el pasado. Clásicos tiripazos que tú ves en la vida, ¿no? Bueno. Pero está registrado en la historia. Y cuando vaya al salón de la fama, quizás el Miss se lo recuerde al universo. Tiene otra vez patada. Bueno, como que va a terminar arrepentido de la invitación de Kurt, John Cena. Y el único individuo que hasta el momento no ha participado en la acción se llama Roman Reigns. Cuidado. Eso me preocupa. Cena, lazo. De la nada para el Miss. Al final no entendí por qué Roman terminó defendiendo a Cena cuando de alguna forma a Cena vino a buscarle camorra a este programa. Roman quiere seguir controlando su patio. No puede admitir ningún tipo de desorden aquí. Pero bueno, ¿qué hace Cena? Le está siguiendo el juego. Cena de pie. Ven, a esto me refería yo hace unos minutos. Patada a la rodilla. DDT para Cena. Enganche de pierna. Uno, dos. ¡Y no! Estuvo a punto de ponerle las tablas en la cabeza porque se lo toma en serio. Ahí está en la esquina Roman Reigns entrando que quiere la acción. Y no lo busca, no busca ayuda porque le está haciendo una sinada. Cena, girando, girando, llega al barrio equivocado. Y el verdugo ahora es Samoyo. Repito, para nada me mérito sus 16 campeonatos mundiales. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Cabezazo. Y estos samoyanos tienen una testa durísima. Y ya que no salió victorioso ayer, de alguna forma necesita reivindicarse. Y si hay un chico expiatorio frente a él, lo va a hacer. Otra derecha y termina una vez más en la lona Cena. ¡Mira! ¡Oh, oh, oh! ¿Viste? Oye, Carlos, qué buena sociedad. Tendremos nuevos retadores para Rawlings y Ambrose en potencia. Si llega a entrar aquí Roman Reigns. Y ese es un gran si llega. La situación va a cambiar totalmente. Castigo en la cabeza para Cena, engancha de pierna. Y la resistencia de Cena lo ayuda a la cuantiva por dos y medio. Me cuesta, pero te doy la razón. En primer lugar, porque está descansado. En segundo lugar, porque quiere y necesita entrar. Y en tercer lugar, porque también podría de alguna forma resarcir lo que le pasó ayer. Porque fue él quien llevó la peor parte en ese combate. Me refiero al fatal de cuatro esquinas. Esas son las situaciones inexplicables que se presentan en una lucha fatal de cuatro esquinas. ¡Wow! No, ni lazo ni columpio. Ni lazo ni columpio, sino más bien un dolor agudo en las piernas. Y una zona delicada entre las piernas para el Miss. Cena se aparta. Ahora le toca hacerle triples corazón para darle el relevo a Roman Reigns. ¡Viene! ¡Toma! Entra Roman. Samoa al ataque. Lazo para él. Ruger emperador Roman. Cruzan a Reigns. Regresa de las hojas. ¡Toma lazo! ¡Derecha! ¡Number cut! ¡Para el Miss! ¡Bien! Es el dueño del patio, papá. Lazo va. Lazo viene. Un juego de corbatas nuevecitas para Samoa Joe. Y mis secuaces no van a hacer algo. Digo, por aquello de ponerle más condimentos al guiso. Impulsa. ¡Suele en la cara para Samoa! Yo prefiero esta actitud. Él tiene la actitud de que no sacamos una chupeta ni que se la regalen. Un tipo que siempre está en lo suyo. Centrado. De mal humor, pero centrado. Cargó a la derecha. Cargó a la derecha. Mira la mirada, qué concentración. Sobre el objetivo se impulsa. No. Lo enganchan. ¡Wow! Lazo. Controlona. Cobertura. Enganche. Uno. Dos. ¡No, señor! Todavía no. No sería la primera vez que termina el señor Roman Reigns en un candado coquina. Aunque él quiere ponérselo es a John Cena. Patadas para Roman. Entra con relevo. El Miss. Jugada ilegal. Guillotina ahí en la garganta. Con la presión de la pierna de Miss en el cuello, en la nuca de Roman. Y ahora lo tiran fuera. ¡Cuidado! ¡Ataca! ¡Fuera Bo Dallas! Eh... Sí. ¿Para qué te digo? Que no sé si. Tremendo lazo al cuello para Roman Reigns. Bueno, hasta Powa ha sido campeón. Cortesía de alguien que no tiene nada que hacer en esta lucha. ¿Cómo que no? Y viene acompañando al Miss. Y viene acompañando. Pero no tiene por qué participar en acción. Se lo pidió Samoa. Pobrena. Roman le enganchan la pierna a la cuenta en dos otra vez. Samoa se lo dijo. Ustedes continúan siendo una amenaza allá afuera. Esparta de Balán. Ustedes ni se metan. ¿Ah? Sí. Bueno. Que se sienta su ausencia, les dijo. Hasta que ahora lo escucho todo malo. Brillen por su ausencia en otras palabras. Eso fue lo que le dijo. Eh... Entonces me traicionó subteniente. Y ahora las patadas sobre el pecho para Roman. Movida que se robó del arsenal de Daniel Bryan en el Miss. Ay, sigue con ese calamar. Oye, mire, se burló. Pero lo enganchan. Falla, lo enganchan. Toca de espaldas. Tres. Uno, dos. Y no quiere ganar de esa manera. Roman, miren que potencia física. Toma bombazo. Desbarató al mes. Bueno, papá. Ya lo dijo Paul Heyman. Uno de los monstruos más conocedores de esta industria. Lo que había en ese ring ayer. Compitiendo por el campeonato universal. Era la crema de la crema. Y entre ellos estaba. ¡Auch! Roman Reigns. Uno de los más fuertes. Sin duda alguna. De esta compañía. 265 libras de puro poder en Roman Reigns. Ha sido castigado fuertemente también el esfuerzo. Hecho para castigar de esta manera al Miss. Ha reducido su energía. El relevo para Samoa. Cuidado. Codas en la parte baja de la espalda para Roman Reigns. Bueno, bueno, bueno. ¡Uh! Wow. Estocadas con el puño cerrado en toda la frente. El día que Roman Reigns decida volver a ser mayullero. Y se deje de estar en un vaivén sobre la raya que divide lo mayullero y no mayullero. Ese día el universo lo va a volver a aplaudir, adorar y respaldar. Esa es mi opinión. Pero eso de defender a Cena por ejemplo aquí como que la gente no lo digiere tan fácilmente. Fuertísima presión a la cabeza de Roman Reigns. Y hay que decirlo, Roman sería gran campeón. ¿Por qué no? Samoa sería gran campeón. Pero en este momento la situación está entre el verdadero campeón y el monstruo entre hombres. Podríamos tener un monstruo campeón en nomarse. Gancho otro más al abdomen de Samoa yo buscando la salida en este momento Roman. Pero lo cruzan muy bien de espalda, sale a Cena, remete a Samoa. Lo aplasta, patada y como hace de eso. Algo tan letal. Qué manera de moverse, qué agilidad tiene Samoa. Cubre a la víctima, le engancha la pierna, la cuenta en dos y ahí se queda. Y este combate es culpa de Roman Reigns. ¿Sabes por qué? Porque si él no hubiese respaldado a Cena con el intento, con el invento y con el mergueten. Si no, no hubiese buscado otro compañero. Porque sabe que hay pocos en primer lugar que quieren hacer equipo con él. Y en segundo lugar que puedan dar lo que está dando Roman. Y ahora sí ya se recuperó del tortazo que recibiera y viene el ataque. Con tremendo un zurdazo a la cabeza y de forma muy confiadísima el señor Miss. Él está midiendo, él está midiendo, buscando estrategia. Rapidito pero con calma. Deja de hablar, deja de hacer muecas. Así que consejo el Miss, no aprende nunca. Le están dando la oportunidad a Roman de recuperarse. Oye, Cena se está dejando crecer el pero, ¿será que quiere el corte del Miss? Ahí falló el lanzo de Bo. Pacta de la palabra a las planas. En el sexo y castigan también con un tremendo golpe de derecha. Bo lo manda a besar el piso afuera. Arremete el Miss Oletorero y termina también en el agua. Él no juega con su trabajo. De eso estamos seguros. Nadando en el desierto, Roman Reigns buscando el relevo. ¡Vamos! 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 Y se Sina. ¡Viene! ¡John Cena al ataque! ¡Abanica la brisa de Miss. ¡Sina! ¡Lo impacta! Y otra ataca creada al estilo del fútbol americano. Y viene algo especial. Conocido por todo el mundo como el movimiento del... ¡No me puedes ver! ¡You cannot see me! Tenemos que decirlo aquí. ¡No me puedes ver, papá! ¡Vamos a las socas! ¡Cuidado, Samoa! ¡Ajá! ¿Quién no ve a quién? ¡Fuaya Sina! ¡Cándalo Coquina para Sina! ¡Y lo había cantado! ¡Y lo había cantado! ¡Vale para la derecha del superhombre! ¡Y conecta por Eduardo Sina! ¡Roman! Tremendo empujón y lo sacan del ring. ¡Roman Reigns! ¡Viene Samoa Joe! ¡Cuidado! ¡Y la derecha del superhombre! ¡Manda a dormir sobre el propio filo del ring! ¡Samoa Joe! ¡Qué lástima que no trató de enganchar y cubrir a Sina en ese momento! ¡Es que tiene tanta rabia para repetir! ¡Qué bella oportunidad se le presenta al que menos ha trabajado en la lucha del mes! ¡Oye Carlos! ¡Como te atreves! ¡Como te atreves! ¡Como te atreves! ¡Muy gracias a ti! ¡Muy gracias a ti! ¡Este es un combate de WrestleMania! PORQUE NO PUEDE VOLAR, SINO ALETEA, Y GALLINA POR LO COBARDE QUE ES. POR FAVOR, MIRE LO COBARDE QUE ES, MIRA, VOLANDO COMO UNA GALLINITA. O SEA QUE NO VUELA PORQUE NO PUEDE VOLAR, SINO ALETEA. Y GALLINA POR LO COBARDE QUE ES. POR FAVOR, MIRE LO COBARDE QUE ES, MIRA COMO CORRE. SÍ, PORQUE VEA UNA SITUCIÓN DEMASIADO FÁCIL. SINA, SE LE ESCAPA. SINA, NO ENGANCHA. SINA, LO GASTIGA CON DOBLE. A, UNO, DOS Y TRES. Y ESO SE ACABÓ. Y GANAN ROMA, RAYS Y JAN SINA SOBRE SAMUAYO Y ALMES. BUENO PERO EL IMPACTO QUE LE DIERON A SINA EN LA BOCA, QUEDÓ COMO EN EL PASADO, O TÚ CREES QUE SINA SE VA A PONER A REMIRAR AHORA. YO LO QUE ESTOY MIRANDO ES QUE EL MIS NO SABE SI ES DE DÍA O DE NOCHE EN ESTE MOMENTO. Y TRIUNFA EL EQUIPO. DISPAREJO SI ME LO PERMITO. DE ROMA, RAYS Y JAN SINA. EN INGLÉS HAY UNA EXPRESIÓN QUE DESCRIBE ESTAS SITUACIÓN Y ES BED FELLOWS. POR MAS QUE SE ODIEN, EN CIERTO PERO SE LLEVA UNA SORPRESA MAYÚSCULA. AJUSTA DE ACRITUD Y ONE, TWO, THREE. A DAR LA MANO. TIENE QUE HABER RESPETO, PAPÁ. PUDO. GRACIAS, FAMILIA. GRACIAS, FAMILIA. GRACIAS, FAMILIA.